Volvemos a Café Internacional, ahora sí para adentrarnos de lleno en el tema Turquía y su devaluación y su corrida cambiaria y la relación tensa con Estados Unidos y además porque Turquía impactó de lleno en la economía argentina, eso fue lo que se pudo visualizar este fin de semana en los medios nacionales. Para hablar de la relación entre Turquía y Estados Unidos y de cómo nos impactó a nosotros, la tenemos a la licenciada en Relaciones Internacionales, la negra Vicky Mantras. Vicky, buenas noches. El viernes pasado se evidenció la crisis que está sucediendo en Turquía a raíz de una devaluación de un 16% que se dio en un solo día, que se venía acumulando con ya un 40% de devaluación de la lira turca respecto del dólar norteamericano, que se viene dando desde comienzos del año y yo voy a comentar un poco cuáles son las causas de política internacional y un poco de política nacional que afectaron a que hubiese esta corrida cambiaria y los mercados dejaran de confiar en la lira turca. Esto repercutió sobre todo por un Twitter del presidente norteamericano Donald Trump, que publicó en su red social que iba a duplicar los aranceles de importación al aluminio y al acero proveniente de Turquía para que perdiera competitividad en el mercado norteamericano. Esto aceleró la crisis económica y repercutió, como bien decías Pablo, en diferentes economías emergentes, entre las cuales se incluye la Argentina, Sudáfrica, México también están entre ellos, pero esto lo vamos a dejar para que el economista invitado Esteban Guida nos lo explique con mayor profundidad. Básicamente, lo que pronuncia Donald Trump en su Twitter es que Turquía y Estados Unidos no se encontraban en una buena relación política. Esto tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. En el diario New York Times, del día viernes, el presidente Erdogan publica una nota de opinión en la cual considera que uno de los motivos principales por las cuales el vínculo entre Estados Unidos y Turquía se empieza a romper paulatinamente, se retotraen al golpe o el intento de golpe de Estado que se dio en julio del año 2016. Allí, diferentes células consideradas terroristas por el gobierno turco perpetraron una serie de ataques, entre los cuales asesinaron al manager de campaña del presidente Erdogan y a su hijo también. Bien, esta célula considerada terrorista por el gobierno turco tiene sede principal en el estado de Pensilvania en Estados Unidos y el líder de esta organización, Fethullah Gulen, aún hoy en día se encuentra en territorio norteamericano. El estado turco intentó llevar adelante un acuerdo para pedir la extradición de Fethullah Gulen para que sea juzgado ante la justicia y ante los tribunales turcos. Esto el gobierno de Estados Unidos no le ha dado lugar, lo cual generó una represalia de parte del gobierno turco que puso en prisión a un pastor evangélico norteamericano que hace 20 años que vive en Turquía de nombre y apellido Andrew Brunson. Este pastor, que también se entiende que es un espía norteamericano... De eso se lo acusa. Se lo acusa de ser un espía norteamericano, no es que el gobierno de los Estados Unidos quiere que un pastor evangélico salga en libertad, sino que él cumple necesariamente otra función, fue el reclamo principal del vicepresidente Mike Pence en una serie de videos bastante intimidatorios que uno puede encontrar en internet en donde considera que si el gobierno turco no lo libera, serias consecuencias económicas y políticas que hoy en día estamos viendo alguna de ellas, van a tener lugar en Turquía. Por supuesto, el presidente Erdogan se anticipó y dijo que él no iba a adelantar ningún proceso judicial y que el pastor estaba atravesando el procedimiento normal de cualquier preso ordinario dentro del terreno turco. Así que, como decís, Negra, la crisis empezó siendo política, ahora tiene tintes económicos y lo que me llama más la atención es que Estados Unidos haya dejado caer en una crisis a lo que era hasta hace tiempo un aliado fundamental de Estados Unidos en la región, que es Turquía. Recordemos que son históricos aliados de la OTAN, además. Además, Turquía pertenece a la OTAN desde la creación de la OTAN, desde su occidentalización que empezó con Kemal Ataturk y que se profundizó en la segunda parte del siglo XX. Ahora bien, ¿hay alguna incidencia del conflicto sirio en la relación? Otro de los motivos por los cuales el gobierno de los Estados Unidos confronta con el gobierno turco tiene que ver con que el gobierno norteamericano financia con armamento y también entrenando a una milicia considerada terrorista por el propio Estado norteamericano de kurdos. El Kurdistán es una región que tiene una población y que son afines a una nacionalidad kurda que se encuentran, después lo vamos a ver en una de las placas, que se encuentran entre Irán, Irak, Siria y Turquía también, lo cual implicaría que el Estado norteamericano está a favor de una porción del territorio turco que se independice en nombre del Kurdistán. Estos kurdos, que son unos rebeldes que también se encuentran en Siria, por supuesto, son financiados por los Estados Unidos porque son los principales enemigos del Estado Islámico. Además. Entonces, digamos, este juego que hace Estados Unidos con los enemigos número uno del Estado turco son, por supuesto, una consideración que al presidente Erdogan no se le pasa por alto. Independientemente de esto, que son las cuestiones de política internacional, el perfil económico, Erdogan, y esto lo hablábamos antes del programa y seguramente después Esteban va a poder echar un poco de luz a todo esto, es de un perfil bastante populista, vamos a decirlo. No hay heterodoxo, digamos. No tiene miedo de llevar adelante políticas heterodoxas. De hecho, ya ha declarado que esta crisis en la que el Estado turco se está inmiscuyendo no va a salir con un pedido de salvataje al Fondo Monetario Internacional. Lo que se rumorea es que otras economías que pueden ser potenciales financiistas del Estado turco, como por ejemplo China, van a ser la salida a la que Erdogan va a recurrir. Así que en un acto patriótico y nacionalista, el viernes, el presidente Erdogan salió a pedirle a la población y a la ciudadanía turca que dejaran sus dólares, sus euros y el oro que tenían escondido debajo de los colchones y que compraran, las intercambiaran por liras turcas para poder estabilizar de esa manera la economía. Perdón, Negra, lo declaró como una guerra económica hacia Turquía. Exactamente, una guerra económica. Por eso ese llamado patriótico a la población. Y una de las posibilidades que vos citas, Negra, respecto a que Turquía pueda verse financiada por China, por Rusia, e inclusive por algún otro Estado que no es muy afín a Estados Unidos, se lo permite un momento del sistema mundial donde se está desarrollando, hace tiempo ya se está librando, una guerra comercial entre Estados Unidos y China y que todo el mundo habla de una especie de vuelta a la bipolaridad propia de la segunda parte del siglo XX, pero obviamente no una guerra fría. Esta flexibilidad y esta permisibilidad que le da el sistema internacional a Turquía y esta posibilidad que Turquía tiene de recurrir a esos países es lo que no ha hecho el gobierno argentino que se ha seguido o ha seguido afianzando su relación con Estados Unidos, quizás esa sea la principal diferencia. No obstante, antes del programa hablábamos sobre algunas características similares entre Argentina y Turquía. Sí, hablábamos más que nada en lo macro, no en la estructura productiva ni en su composición del PBI, sino en la cantidad de desempleo que tiene, que es alrededor de un 10%, la correlación PBI-deuda que tiene, que supera, la deuda supera el 50% del PBI, Argentina creo que en este momento está cerca del 70%. 70%. En este momento, bueno, la necesidad de capitales extranjeros, que necesita Turquía para financiarse. Con una salvedad, perdón, Turquía el año 2017 tuvo un crecimiento económico del 7%. O sea, es una economía caliente, muy caliente, que por eso está generando inflación. Pero que viene tomando deuda también, o sea, el último salvataje de Turquía fue también en el 2001. Y por eso, bueno, una de las críticas que tiene el gobierno de Erdogan, que se le hace, es la necesidad de toma de deuda. Y por eso, bueno, esta crisis golpea a los países emergentes. Y bueno, es un gran problema y es un país que necesita muchos capitales externos para seguir creciendo. Cuando el año pasado la economía turca creció un 7%, y eso es lo que permitió también este índice de inflación, esta necesidad de toma de deuda para seguir financiándose. Y bueno, esto que está pasando, que estamos viendo en esta devaluación, esta corrida que afectó a la Argentina, es propio de cuando empieza a haber dudas y temores en los capitales externos. Cuando se pierde confianza, cuando los capitales, cuando los fondos de inversión, cuando hay personas físicas... Creo que esa es la regla número uno del capital financiero internacional. Tener confiabilidad, confianza en que un mercado va a generar la ganancia que tiene que generar, y cuando no hay confianza en ese mercado, por cuestiones políticas, de política internacional, de política local, que afectan esa credibilidad, es cuando esos inversores hacen esa corrida, sacan las inversiones que tenían, y se van a otro mercado que sea mucho más rentable. Y cómo está todo interconectado, Negra. O sea, no es solo la devaluación de los países emergentes, de Brasil, de Sudáfrica, perdón. Por ejemplo, la Unión Europea también lo está mirando de reojo, España, por ejemplo, el banco francés, lo que se llama acá el banco francés, el BBVA, es el banco con mayor capitales extranjeros en Turquía. O sea, es el banco extranjero más grande de Turquía. Lo cual ha descendido sus acciones... Caen las acciones... Caen sus acciones, caen su valor en bolsa, y bueno, también está el banco francés, hay un banco italiano también, que son los principales afectados de esta crisis turca. Sí, yo lo que quería agregar también es que hay una característica central propia del sistema capitalista, que es el hecho de generar excedente. Generar excedente sea a través del capital mismo, o el excedente a través de la fuerza de trabajo, que se queda sin trabajo. Entonces, cuando eso pasa, el mismo sistema necesita así o sí mudar esa crisis, porque si no el capital que queda ahí fijo establecido, queda para ser devaluado. Y de ahí también la puja por empezar a atraer capitales desde otros centros financieros, digamos. La punta de lanza, digamos, de todas estas cuestiones, es el sistema financiero. Además, Turquía tiene una demanda de bienes materiales muy alta, que no depende de su propia economía, con lo cual necesita constantemente tomar deuda para pagar su consumo, digamos. También tiene que ver mucho con eso. Recordemos que hace cuatro años atrás la crisis esta fue en Grecia. Cuatro años antes fue en España. Fue la crisis mundial. Y el capital lo resuelve, digamos, mudándose geográficamente, establece el ajuste de paso temporal y la muda, digamos, no cambia. Bueno, Argentina tuvo que recurrir al FMI después de 15 años por una corrida similar. O sea, los capitales extranjeros mudaron su accionar y dejaron al país en una corrida que tuvo que terminar respaldada por el FMI. Y de ahí, digamos, sostengo la hipótesis que es mucho más económico que político la cuestión. Que hoy cuando explicabas vos, Negra, que empezó con una cuestión política que se transformó en una cuestión económica. Bueno, yo te digo, para mí es al revés. Sí, coincido. Para mí es una cuestión económica que después les puede dar una solución política. Lo que pasa es que en regiones donde, por ejemplo, Medio Oriente es una región tan caliente, que está tan atravesada por cuestiones que tienen que ver con lo militar, con cuestiones de política internacional estratégicas, que bueno, en última instancia puede tener que ver con los fondos petroleros o recursos naturales en Medio Oriente que pueden llegar a afectar. Pero hay casos en particular, por ejemplo, entre Estados Unidos y Turquía hay una crisis diplomática entre ambos países, una escalada de, bueno, ir midiéndose, yo pongo preso a esto, yo pongo preso al otro, yo estableco tal sanción, que después obviamente deviene en que haya una falta de credibilidad en el mercado. Eso está más que claro y lo explicaste muy bien. Yo lo que veo, coincido un poco con Mati, que es por lo menos como Trump acciona, o sea, como muestra las cartas y como negocia, es muy característico. Yo creo que es una crisis política que hay entre estos dos países y hay una oportunidad económica que Trump la aprovechó muy bien. Totalmente. Yo creo que es algo así. Que Trump y que otros sistemas financieros también lo aprovechó. Sí, obviamente, digo, porque lo que hizo... Porque ahora empieza Turquía a acudir dinero hacia otro ente financiero es porque hay otros actores que... Y eso es interesante, porque antes pensábamos en que solamente Occidente era proveedora de capital para hacer salvatajes. Y hoy en día estamos hablando de que Turquía se da el lujo de decir no le voy a pedir fondos al Fondo Monetario Internacional y voy a buscar otro socio que es China, que es la segunda economía del mundo. Y también tiene un acuerdo muy importante hecho con Rusia en el que en pos de esta crisis... Que con Rusia también se cargillaron un poco. Se miden, se van midiendo, pero también se van acompañando. Y que todas las transacciones de comercio internacional que se hacían en dólares entre ambas naciones se van a hacer en moneda nacional. Hay que ver qué veracidad tiene eso después y cómo se puede aplicar. Son países grandes, son países fuertes, pero bueno, hay que ver siempre que se quiso sortear al dólar. No lo veo, no lo veo como un... Yo creo que es más... Eso es un esbozo político que algo real. Pero bueno, es una alternativa. Creo que acá todos coincidimos en que la política domina la economía, por lo menos es mi caso, no sé, el de usted. No sé si les voy a incluir a todos. Quiero decir que la posibilidad cierta de que haya una alternativa al dólar está hoy más presente que nunca, dado el crecimiento de China. El crecimiento de China como economía que le disputa, no solamente en el sector financiero, que China tiene bancos propios que han empezado a jugar globalmente, sino también con determinadas empresas. Se habla mucho de la batalla entre las APP o las empresas norteamericanas y las chinas. Y creo que estamos en un momento muy particular del sistema mundial. Eso es real. Y del escenario. Eso es real, pero es bien político. Después la parte de lo que es la economía, el dólar está más fuerte que nunca, el euro está devaluado, China también devalúa. Y tenemos una potencia norteamericana que realmente está trabajando independientemente de la figura de Trump, que al principio creo que no nos caía bien a nadie. Retomó la agenda política, la agenda económica a Trump. Totalmente. Y pone a Estados Unidos en primer lugar, digamos, esto de que hacer América grande de vuelta es literal, es volver a apoyar al ciudadano medio norteamericano que trabajaba en una industria, que se rompe con el Tratado Libre Comercio del Norte, el NAFTA, o como le querramos llamar, pero empieza a tomar las riendas de una política en donde el eje es lo que sucede al interior del país. Totalmente. Y bueno, basta de gastar recursos. Lo que pasa es que siendo vos la principal potencia mundial, lo que vos hagas al interior de tu propio país, obviamente que repercute a nivel mundial, y ahí tiene que ver con cómo se lidera el mundo. Por eso yo digo, estamos en un momento muy particular del sistema mundial, donde el ascenso de China se pronostica o se proyecta que dentro de 25 o 30 años va a ser la primera economía del mundo, y China ya juega políticamente. Para cerrar, estaba pensando, con respecto a cómo juegan los fondos golondrinas en el mundo, lo que decía Mati, cómo el capital va mudando la plaza física de crisis, también hay que pensar que hay países que toman medidas para defenderse, diques defensivos, para impedir ese tipo de cuestiones. Argentina, y ahora lo vamos a hablar con Esteban, Argentina ha hecho todo lo contrario. Si vos regulás la cuenta de capital, si liberalizás la cuenta de capital, o sea, los capitales entran y se van cuando quieren y cómo quieren, y se llevan lo que quieren. Eso no pasaba en el anterior gobierno. Si vos liberalizás y regularizás el tipo de cambio. Si además no administras más el comercio exterior. A eso, todas esas medidas que son de política económica... Sí, bajás importaciones... Sí, lo que pasa es que se fue un cambio... ...cuál es una crisis o a que un shock externo termine... Impacte más. ...en las peores condiciones acá en nuestro país. Ahora vamos a hablar de lo que fue la no sanción en senadores de la ley de interrupción voluntaria al embarazo. La tenemos a la compañera, licenciada en Relaciones Internacionales y periodista, Karen Camicia, por hablar de eso. Y para darnos, más que nada, más allá de todo lo que se habló y todo lo que se dijo, una mirada internacional sobre el tema. Bueno, el 8 de agosto pasado se votó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en senadores. Y con el resultado final de 31 a 38, la media sanción obtenida en diputados no pudo salir en senadores. Si bien la gran manifestación que hubo en la puerta, tanto a favor como en contra de este proyecto de ley, va a seguir manifestándose y va a seguir estando presente en las dos posturas, la repercusión que tuvo a nivel latinoamericano y a nivel internacional fue muy importante. Y un poco la idea era contar cuál es la situación a nivel latinoamericano de los diferentes estados que tienen la despenalización o no del aborto en América Latina. El único es Uruguay. Uruguay por ahora, ¿no? Y Surinam también. No, no es el único Uruguay. También tenemos a Guyana y a Puerto Rico. Y a Cuba. A Guyana. Sí. Ah, claro, Cuba también. Cuba en el año 1965 es que tiene el aborto legal, seguro y gratuito. La única forma de que alguien sea penalizado por hacer un aborto es sin el consentimiento de la mujer en Cuba. En Uruguay desde el 2012, en Puerto Rico desde 1973. O sea que esos cuatro países son los que en América Latina no tienen ningún tipo de restricción contra el aborto. Después hay una serie de gradaciones, acá en el mapa que estamos mostrando se va a ver bien, una serie de colores que identifican cuáles son las restricciones que algunos tienen. Algunas son absolutas, algunas son relativas. Y en las restricciones relativas Argentina está ahí. La mayoría de los países, está Brasil, está Perú, está Ecuador, Venezuela. Y entre las opciones que tiene una mujer para hacerse un aborto y no ser penalizada son haber sido violada, en muchos casos, no en todos. O estar en riesgo de muerte, tanto la mujer como el feto. Esas son las posibilidades que existen en algunos de los países de América Latina. Sin embargo, hay otros países como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que está absolutamente prohibido el aborto. Está penado para la mujer, por ejemplo, en Honduras y en República Dominicana con 10 años de prisión para una mujer que se realiza un aborto o también para un médico o cualquier empleado de la salud que colabore en eso. En el caso de la Argentina también se contempla si la madre tiene una discapacidad. La ley lo contempla, digamos, se puede realizar un aborto en ese marco también. Sí, bueno, y en este contexto, lamentablemente, ayer salió la noticia de una joven, Liz, una joven del conurbano de Buenos Aires que murió tras estar internada desde el domingo pasado en un hospital de la provincia de Buenos Aires por haberse realizado un aborto clandestino, dejando a dos niños y muriendo con 24 años después de la no salida de la sanción de este proyecto de ley. Bueno, más allá de este resultado que tuvimos en Argentina, la marea verde, como se llama ahora de mujeres, como estamos viendo acá en las fotos, llegó a muchos países del mundo. Y no solo que llegó a través de manifestaciones en apoyo y en pedido a los senadores argentinos, sino que también repercutió en los movimientos de mujeres de distintos países del mundo, incentivando la creación de sus propios proyectos de despenalización del aborto. Por ejemplo, en Brasil, en el año 2016, antes de que pase esto acá en Argentina, el, no sé si se acuerdan, un tal Cunha, Eduardo Cunha, muy nombrado en la... ¿Curdo Cunha le decimos así? Bueno, Eduardo, Eduardo, ex presidente de la Cámara de Diputados, fue el artífice de la institución de Dilma, y hoy en día está imputado para ver si le encontraron 5 millones de dólares en una cuenta en Suiza. Bueno, en el año 2016 hubo muchas y masivas movilizaciones en contra de una propuesta de Cunha que tenía intenciones de retotraer los derechos hasta 1940 y prohibir y eliminar absolutamente cualquier tipo de posibilidad de aborto. Bueno, seguía siendo más adelantado que la Argentina, que estamos en 1921. Exactamente. Entonces, en el año, a todo esto en el año 2015 ya había ingresado también un proyecto de ley en Brasil, y toda esta movilización en Argentina incentivó a que muchos movimientos mujeres vuelvan a tomar estos proyectos. Sí, de hecho se hizo muy conocido el caso chileno, en estos últimos, en estos últimos tiempos, el movimiento femenino chileno. Yo quería ir a un punto que me parece interesante, que es el de países sumamente católicos más, o que sea más que el nuestro, como el caso de Irlanda, y el caso de Italia, donde la sede de Irma del Vaticano. Para irnos afuera de América Latina, si no, Brasil y Chile. Claro, donde el caso, donde el aborto ha sido legalizado. Sí, en Italia hace 40 años. En Italia hace 40 años, y lo digo por esto de que se le siga adjudicando mucho, o sea, y se le adjudica y con razón al lobby católico religioso acá en Argentina, pero digo, hay países que son, que por mayor cantidad de... Sí, una coma también, la Iglesia Evangélica tuvo una gran participación también. Sí. Es más, estuve leyendo hace poco que como hasta que se le abrió una brecha política de participación al estilo brasilero en Argentina. En Argentina concentra en un 13% de adhesión más o menos, de lo que están pensando en cómo, en el caso brasileño, en impulsar algún candidato. Pero bueno, todo lo que dice es que todo esto sea en el contexto de que tenemos un papa que es argentino, que por supuesto que hizo su lobby y ha invitado a que la Iglesia saliera a la calle. No vemos la misma movilización de parte de los pañuelos celestes con la media sanción, antes de la media sanción y el mismo día de la votación, que con la votación en el Senado. De la Iglesia ya sabíamos qué esperar. Ya sabíamos cómo iba a accionar, ya sabíamos cómo iban a presionar y hacer lobby. Lo que se podía esperar era de los legisladores, como un pasón de diputados, que hubo un cambio de opinión, un cambio de voto. A ver, cuando hablamos del aborto es algo muy personal, yo no lo caracterizo ni político ni religioso, hay algo muy personal de cada uno. Y también egoísta, hay que ser sincero. ¿Aquello es egoísta en los senadores? En todo, en la postura de los legisladores, tanto diputados como senadores, que obviamente ganó esa ala conservadora que siempre se dijo del Senado y terminó prevaleciendo. Sin embargo, no lo podemos catalogar como una cuestión estrictamente del derecho, de la salud pública, que atraviesa prácticamente todas las esferas, pero, más allá de que atravese todas las esferas, inclusive los medios de comunicación también, es estrictamente política la decisión de tratar o no tratar el debate. Vos fijate que en Argentina desde la recuperación, hasta el día de hoy hubo más de 50 proyectos, ¿La recuperación de la democracia si vos? Perdón, de la recuperación de la democracia hubo más de 50 proyectos para fomentar, o no fomentar, sino que tuvieron la intención de despenalizar la práctica, digamos, de la interrupción del embarazo. Y sin embargo, todos fracasaron. Mucho en el gobierno de Cristina también. Todos fracasaron, sí. El pedido de finnerista. Y a eso tenía que llegar con el rol del bobo. Alfonsín se apuso públicamente, Menem se apuso públicamente, Cristina no se apuso públicamente, pero hizo con gestos. Sí, claro. Sí, sí, por lo recuerdo. Y Macri en su momento, digamos, dio lugar al debate, y también hizo los gestos, abrió el juego, pero terminó medio poniéndose también. Falto de decisionismo. No, yo creo que en el debate de Senado es la postura de Pichetto con todas las críticas que le podemos hacer, o que yo le hago en todo caso. Dijo cosas que eran importantes. Se nos escapó a nosotros, ¿cómo no lo sacamos en 12 años? Que es cierto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, faltó decisionismo político del presidente. Pichetto es un especialista, por eso. A eso me refería Vicky cuando hablaba de la decisión política. Igual me parece sumamente interesante restacar algunas cosas que tienen que ver más que nada con las instituciones y con los actores, ¿no? La institución, el Congreso, digamos, el ámbito, la arena política donde se lleva adelante esta discusión. Y obviamente actores tanto a favor como en contra pueden estar a ver organizados en Movimiento de Mujeres, en cámaras empresarias, lo que fuese. Sí, los sindicatos. Los sindicatos. Y cómo estuvo abierta, digamos, la participación hacia la comunidad que tenía cierto interés, tanto a favor o en contra, a expresarse para tratar de volcar de manera positiva o negativa a quienes tienen que tomar las decisiones para llegar a aprobar o desaprobar el proyecto de ley. Sí, me parece que el ejercicio en cuanto a la democracia... A pluralismo me parece un ejercicio Me parece que fue un ejercicio casi inédito. No, es inédito. Sí, sin duda. Yo creo que es lo mismo. Y los partidos políticos también hay que tenerlo en cuenta, porque los partidos políticos directamente no bajaron una línea a cómo comportarse, fueron totalmente abiertos. Vimos las brechas abiertas en la misma alianza con Ordante. Cambiemos. Igualmente hay que decir, hay partidos... Perdón, hasta la vicepresidenta terminó insultando al presidente de la Cámara de Senadores propio. A un legislador de ellos. De todas maneras, quiero decir que un partido como la Unión Cívica Radical que se adjudicó históricamente o que levantó banderas como la ampliación de derechos civiles, que nueve de dos senadores hayan opuesto es un indicativo de algo. Alcázarzín estuvo en contra del aborto. Igualmente, chicos. Si nos tenemos que poner a hablar de partidos políticos, los peronistas no tendrían que arrojar como votar. No, no, pero lo que quiero decir es que hubo una... No hubo disciplina partidaria ni se bajó línea para decir que se vota de esta manera como si pasa con la mayoría de las leyes. Yo también desnudó la capacidad de algunos legisladores en cómo abordar un tema tan serio. Porque vos podés votar, como decía, algo muy personal, muy egoísta también, porque a eso me refería cuando vos estás diciendo sobre la vida de otro de ser muy egoísta, a eso iba. Digo, la preparación que tenés que tener mínimamente... Creo que hay una senadora que dijo yo no leí el proyecto, pero... Así es. Y era una académica. Era el graph, no sé si era... Bueno, digo, la preparación que hay que tener no estuvo a la altura. Sí, la sociedad estuvo a la altura, me parece, lo que decía Mati, se logró discutir tanto la calle, la familia, el grupo de WhatsApp con amigos. El juego se abrió y ese será ley me parece que es real. Sí. La marea viene empujando y el será ley me parece que es real. Y no se puede dejar de lado la dimensión temporal cuando vos planteabas, porque el movimiento de mujeres es algo que viene hace muchos años atrás, digamos, no es de hoy la discusión del aborto. Yo recuerdo hace cinco años atrás planteábamos esta discusión por primera vez en la universidad y me parecía que no estábamos en ese momento preparados como para sacar algo así. Y recién ahora estuvimos en esa dirección con la emergencia. en el contexto latinoamericano, Argentina está muy avanzada y es un ejemplo para todos los otros países que están en esta situación o mucho más a que la vida del debate. O que el aborto es absolutamente un tabú y que ni siquiera se puede hablar de eso. Por eso a mí no me parece menor el impacto a nivel internacional también que tuvo. Primero, la contratapa del New York Times que salió en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, la gente lo compartió por todos lados. Es un diario que llega a 134 países del mundo y que la gente que lo recibió a la mañana en su casa vio una contratapa verde sobre Argentina con Amnistía Internacional que es una organización internacional tan importante y que pesa fuerte en todo el mundo es impactante y llegó a mucha gente. Los Twitter de los actores, de los actores de Merlí, o sea, si bien quizás en Argentina no son tan importantes, son personas que a nivel internacional son muy reconocidas. Sí, tienen mucha influencia. Y contextualizando a nivel latinoamericano, Argentina es muy difícil tener estadística concreta, digamos, más cuando no hay una oficina, digamos, de estadística que haga un seguimiento porque... Porque no está legalizado. Claro, porque es algo clandestino, digamos, es algo que se hace por fuera de la ley. Pero Argentina dentro de estas prácticas clandestinas que hoy son así, son clandestinas, está en el tercer lugar, digamos, está primero Jamaica, después viene Honduras y no me equivoco y después Argentina quienes practican la mayor cantidad de abortos a nivel latinoamericano. Y hay un dato muy interesante que de un estudio que se hizo en el año 2015 en la Universidad Nacional de La Plata comentaba que en América Latina se realizan un millón de abortos obviamente clandestinos por año y tienen la tasa de mortalidad materna más alta que es del 13%. Estamos hablando de 47.000. Y la mitad más o menos tenían internadas. Ese es un estudio más o menos serio de lo que pude encontrar, digamos, que está avalado obviamente por el Ministerio de Educación. Hay algunas cuestiones interesantes a mí me parece en el debate. Yo creo que el movimiento feminista nos enseñó a todos porque además en un momento de mucha individualización de la política, de mucha atomización, el movimiento generó justamente un colectivo, una lógica más comunitaria, digamos. Me parece que la idea de que es un problema de salud pública, de dejar las creencias en el foro interno, me parece que en ese caso es una discusión para dar en ese ámbito, pero que no obstante terminó ganando aquella retórica de la vida o la muerte y que se haya aprovechado de la noción de vida el colectivo que reunía a Salvemos las dos vidas. Me parece que es una batalla cultural que el movimiento feminista perdió en ese sentido. Sí, pero también que se corrió yo creo que el punto de debate a aborto si aborto o no o salvemos una vida salvemos dos vidas cuando en realidad fue la estrategia planteada. Claro, el punto de debate todos sabemos que no es. Fue muy inteligente en lo comunicacional decir yo salvo la vida es muy fuerte, es movilizador, fue muy inteligente en la manera de comunicarlo. Adjudicarle la muerte al otro y que de otro lado es mucho más difícil para el movimiento feminista decir che, nosotros salvamos a la madre del aborto con el destino y todas las consecuencias que trae hasta la propia muerte porque es lo que decía la cantidad de internados que hay o secuelas graves que le quedan a las mujeres bueno, es mucho más difícil discutir de ese lado de la posición. Bueno, un poco para cerrar quería mostrarles cuál fue la repercusión en los diarios más importantes del mundo o los más importantes del mundo bueno, las imágenes que estamos viendo acá son de apoyo que se hizo previo al debate en senadores previo a la votación Japón, Corea, en Lima, Bruselas, Londres, Quito, Sydney, Tel Aviv, España, Brasil, Suiza, Holanda, Nueva York acá hay algunas imágenes de creo que se ve el arco de Bradenburgo en Berlín, de Harvard también bueno, o sea, eso fue en las manifestaciones en las calles después, en cuanto a los diarios por ejemplo, el diario El País a mi entender fue uno de los diarios que puso un titular muy impactante y que uno con un titular dice mucho el diario El País tituló el Senado dice no al aborto y deja al país con una ley de 1921 no fue sutil con el título sino que da cuenta de digamos el stand-by que dio Argentina y de los 97 años casi que hay en el medio de la ley que se está dejando ahora en vigencia después del diario El Mundo tituló el Senado Argentino entierra el sueño del aborto libre y gratuito digamos estos dos diarios españoles fueron bastante contundentes igual los demás diarios también no tanto los diarios de Brasil por ejemplo el diario O Globo o la Folia de San Pablo fueron un poco más tenues con sus titulares y hablando del Papa Francisco el Corriere de la Cera de Italia titula en el país del Papa el aborto sigue siendo ilegal o sea es uno de los pocos diarios que usa el Papa en su titular yo creo que hablábamos antes del programa que es que no sé si de Guardian o de San en Inglaterra usó la noción de que en Argentina había ganado el anti-choice me parece que lo hablábamos antes la noción de decir hay gente que está a favor de la elección de la libertad del cuerpo de la mujer y gente que está en contra de eso me parece que es un concepto que podría apropiarse hablando de lo que hablábamos recién del movimiento feminista y de los conceptos y de la comunicación y de cómo fue la retórica bueno volviendo a eso y ya que está haciendo un repaso sobre los titulares de los diarios yo no sé si fue de Guardian o fue de San que puso eso Argentina terminó el Senado argentino terminó optando por el anti-choice por la ante-elección en el tema de la legalización del aborto bueno yo creo que para mí este tema va a seguir o sea vamos a tener que esperar al menos hasta el año que viene para que se vuelva a poder llevar un proyecto otra vez a las cámaras que se discuta pero creo que este tipo de movimientos son irrefrenables la sociedad creo que cada vez más personas están sumando el movimiento eso también es muy importante y en estos últimos años también es impactante el número de países que empezaron a despelanizar el aborto tengo acá los números más certeros entre el 2000 y el 2018 21 estados legalizaron el aborto o sea de 55 estados pasaron a 76 estados o sea si bien en Argentina sucedió esto el panorama internacional es de avance es de empezar a despenalizar este tipo de y a dar derechos en realidad para concluir ampliar derechos y pensar que la solución en todo caso al tema del aborto clandestino no es la despenalización porque como vos lo decías ayer falleció una chica por un aborto clandestino que si el aborto no llega a ser aborto legal seguro gratuito también puede fallecer aunque no esté penalizado por las condiciones porque no hay una gente no estamos preparados como sociedad hay sectores sociales que no tienen la educación necesaria para poder sobrellevar ese tipo de cuestiones así que bueno concluyo que sí que fue un proceso y una operación de la democracia argentina para mí muy saludable a mucha altura lamentablemente algunos oradores en el senado algunos senadores dieron pena en términos de la capacidad para articular un buen discurso y pena en la manera de pensar porque como decía Mati hay que dejar un poco la creencia de lado y pensar un poco en una cuestión más amplia una cuestión de salud pública nos vemos dentro de dos semanas el miércoles 28 si no me equivoco 28 de agosto para hacer una nueva edición de Café Internacional gracias por seguirnos conmigo conmigo